Una madre de familia acudió a las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio 128 para exigir hablar con el director del plantel educativo y que le explique qué están haciendo para cuidar a quienes estudian en dicho lugar. Los guardias de seguridad le negaron el acceso a Angélica González Domínguez, madre de familia, argumentando que no había nadie en el plantel que la pudiera atender. No, me dijeron que no me pueden atender, que porque no hay nadie. Y ya le acabo de decir yo a ella, no me voy a retirar. Sí, sí, me dijo, no hay nadie. No tengo el gusto de conocer al director porque creo nada más una sola vez se presentó con nosotros cuando tomó posesión a Mesa de Padres de Familia y hasta ahí es la única vez que yo lo he visto. Y yo soy de estar aquí todo el tiempo, no sé si soy una mamá muy tóxica o qué pasa por mi mente. La madre de familia denunció que los guardias que tienen asignados en el plantel les niegan el acceso a los estudiantes que acuden a practicar algún deporte o actividades extracurriculares, dejándolos expuestos en el exterior del centro educativo. Yo no sé el muchacho que tenía, yo no voy a satanizar a los papás del muchacho, ni siquiera le voy a echar la culpa a él, ni a la escuela, simplemente usen vías alternas. ¿Por qué si tienen el acceso para el Boulevard Zaragoza? ¿Por qué en la noche, cuando salen a las nueve de la noche, por qué les cierran las puertas estas a los muchachos? ¿Por qué no los dejan salir por allá cuando tienen que tomar el autobús? ¿Por qué a nosotros como papás, por qué no les abren el acceso este para que otros papás tengan que tomar a sus hijos aquí? Angélica, quien es madre de familia de tres estudiantes del plantel, lamentó el ataque ocurrido la tarde del martes, a tiempo de pedir que le expliquen qué medidas se van a tomar para evitar que se registre otro caso similar. En ese momento, cuando yo ya me iba a retirar con mis niñas, sonó la alarma para que todos nos resguardáramos y fue cuando ya me enteré yo que aquí afuera había pasado precisamente eso. Y una de las cosas que yo le decía a la coordinadora fue de que el guardia, cuando mis hijos traen mi carro, solamente puede accesar por aquí un solo alumno, el que viene conduciendo. Ante la negativa para que pudiera ingresar al plantel, la mujer se le atravesó un automóvil en el que viajaban directivos del plantel educativo, exigiendo ser atendida, por lo que finalmente le permitieron el acceso. Ricardo Serrano, Gerardo Castrellón, Raúl Bailón, NMAS.